¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Oye, ¿por qué estoy cantando canciones de Navidad si estamos en pleno verano? Bueno, da igual. Vamos a ver dónde están mis amigos de la escuela. La verdad es que no sé. Yo quiero pasarme otro buen día con ellos, pero es que no sé dónde está. No tengo sus teléfonos, ni su WhatsApp, ni su email, ni su Skype, ni nada. ¿Ya has visto lo que dicen de la madre del topo? ¡Eh, eh, eh! Hay alguien por aquí. Como ve, como ve... ¡Hola! ¡Soy Charly! ¡Nos has pillado hablando de topota madre! ¡Oh, vaya! Es un gran tema de conversación. Oye chicos, bueno, resulta que esta mañana no he desayunado y tengo un poquito de hambre. ¿Os apetece...? ¡Te está oliendo el culo! Oye, ¿pero qué hace? Oye, oye, Adocito, Adocito, te tengo una idea. ¿Qué? Oye, si ponemos el reto de likes... ¡Ay! Huele a flores. ¡Pero dejad darle mi culo ya! Pues, pues, vale, vale, vale. Pues, 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 vamos a poner el reto de likes de... ...3.000 en una hora. Y, y si llegamos a 3.000 en una hora, ¿qué pasa? Ah, pues, descubrimos las habitaciones secretas del colegio encantado. ¿Hay habitaciones secretas? ¿Puede ser que se usen estas llaves para abrirlas? Pues no, pues no lo sé, por eso son secretas. Pues, hay que darle like a todo el mundo. Oye, ¿qué le pasa a ese que está loco? No lo sé, pero mía, no soy Harry Potter. ¡Pero qué le pasa! ¿Qué le pasa a la cabeza? Mira, soy Harry Potter, la, la, la... ...la escoma se ha vuelto loca, voy al revés. Bueno, omitamos esta imagen en nuestra cabeza. Chicos, vamos para entrar al comedor, que tengo hambre. Y es que no he desayunado. Y, bueno, de vez en cuando está bien echarse un par de platanukis por la mañana, ¿sabes? Porque tienes mucho potasio. Oye, pero yo soy más de naranjitos. No, tú eres más de pizza, creo, ¿eh? No, yo soy más de melones, así, un par de melones. Y creo que a Adolfito le gusta más el kebab. ¿A que sí, Adolfito? ¿A ti te gusta el kebab? Nada, a mí me gustan los apios, a mí me gustan las verduras, los pimientos. Sí, eso no te lo creo que tú. Claro que sí, guapi. A ver, chico, ¿tenéis el ticket para el comedor? Yo es que creo que no lo he traído. A ver, no, solo tengo la llave. A ver... Ticket, 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 ticket. Sí, el bono, el bono comedor. ¿A dónde se ha ido? Espera, espera, yo creo que... Sí los tengo. ¿Sí lo tienes? Vale, pues vamos a hacer cola. Oye, que se acaba de colar una chica dentro de la cocina. Da igual, da igual, tú sigue las reglas, toma. ¿Qué hace? No sé, me a mí que... A ver, ¿qué me has dado? Ah, vale, es esto. ¡Hola, señor! Quiero comer algo, mira, le dejo ahí mi bono. Venga. Toma, Adolfito, uno para ti. ¿Qué puedes darme comer? Toma un bono, chulo. Ticket, chupada. Oye, quiero una tarta de esta. Una tarta de esta de chocolate. ¿Puedo cogerla? Esto para mí, esto también, esto también. Yo quiero tarta de calabazas. ¿De calabazas? Es que me da muchas calabazas. Mira, 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 mira. Oye, Adolfito, ¿tú quieres una tarta esta como yo, a que sí? ¿Qué hace? Adolfito, pero esto no sé qué pedimos. Yo pedí una tarta de... Yo quería esta tarta de aquí. ¿Y yo de calabaza? Esta tarta es la que quiero yo. ¿Calabazas? ¿Tarta? Oye, ¿y la otra qué hace? ¿Qué hace la otra? ¿Por qué se pira para allá? Lolis, lolis, lolis. Y ya está, y el otro se pira. A ver, Adolfito, me puedo hacer caso, que yo no quiero eso para comer. Yo quiero esa tarta, ¿sí? Y la de al lado es para tu hermano. ¡Ya, ya, ya! No, esa es la tuya. La mía, la mía, la mía. ¿Dónde está? Esta, esta, esta. Ahí. Gracias. Vamos, Charlie, vamos a comer la tarta. Vale, vale, vale. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi tarta? ¿Dónde está mi tarta? Esto no es esto. Aquí, este sitio, este sitio. Aquí, aquí. Este me gusta. Vale, vale, vale. A ver, me voy a poner aquí al lado. A ver, ahí. Eh, no puedo. Aquí está. Vale, perfecto. Eh, ¿y mi tarta? Creo que, creo que la tarta es un poco grande, chicos. No veo nada. Oye, una cosita, una cosita. Si hubiera una tarta y en el otro soy yo, yo no sé si tienes que ser tallo de una cosa de otra. ¿Tienes que comer? ¿Qué te siento? Bueno, omitamos ese chiste. Me siento en tu cara y me como la tarta. Oye, chicos, ¿no os parece que la tarta es un poco grande? Como mi... Sí. A ver, oye, 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 oye. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Aquí no es el profesor? Perdón, vamos a hacer que no es con cuidado. Me acuerdo, está hablando con un cocinero. ¿Pero te acuerdas que te secuestró? Que te secuestró. Hola, 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 hola. Eh, tú, profesor de pagatillas. Eh, tú, ¿cómo te llamabas? Es que no me acuerdo tu nombre. ¿Cómo te llamabas tú? ¿Pan de molde? Ah, pan de molde. Encantado, yo soy pan tostado. ¿Cómo? Yo soy pan tinflas. ¿Tú eres pan tinflas? Yo soy pan tostado. Hola, pan de molde. Yo no te llamaba, chalí. Me has secuestrado, me he secuestrado. No, yo me llamo, chalí. Yo no te he secuestrado, niño. No digas eso. No, 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 no. Ahora, profesor, tenemos que hacerle una serie de preguntas muy importantes, ¿eh? ¿Qué preguntas me vas a hacer tú, niño? Bueno, siéntese, siéntese aquí. Ahora vamos a por nuestras tartas, chicos. Pero esto es muy serio. A ver, siéntese usted ahí. ¿Te sientes en un sitio normal? A ver, es que resulta que yo en mi casa veo bastante CCI Miami, ¿sabes? ¿Sabes quién es Horatio Kane? Pues soy algo así, pero un bebé. Me sueño, me sueño. Bueno, a ver, señor pan de molde. Eh, Adolfito, ¿puedes quitar tu culo de mi cara? Gracias. A ver, señor pan de molde. ¿Qué has encontrado usted haciendo el otro día a las 12 de la mañana? Un momento, un momento. Espera, espera, espera. Escucha, ha encontrado algo en sus bolsillos. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado? Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Unas esposas. ¿Y eso? Bueno, sigue preguntando. Coño, ¿qué está preguntándole? Vaya, vaya. Ya está, estaba diciéndole que la tarta está muy buena. Bueno, eso. A ver, señor pan de molde. Sí, sí, sí. Lo que hacen aquí. ¿Qué ha encontrado usted haciendo el día anterior a las 11 de la mañana? Perdón, a las 12 de la mañana. Pues como buen funcionario, está tomando mi cafecillo aquí. Sí, y bueno, me quiere explicar por qué hemos encontrado esto. ¿En su bolsillo? Esto no es mío. No, y entonces, ¿por qué está en un bolsillo suyo? No sé de qué me habla. ¿Y le suenan estas llaves de aquí? No me habrá juzgado los bolsillos, ¿verdad? No. No me habrá juzgado los bolsillos. No, 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 yo no, no. Oye, pero usted no omita la respuesta a la pregunta. Le he preguntado que si conoce esas llaves de ahí. Charlie, Charlie. Esto está en su bolsillo. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué es eso? A ver, Mario. Pero niño, déjame dame la bolsillo. Oye. ¿Por qué tenías esto de bolsillo? Al mono. Señor pan de molde, más vale que usted nos responda sinceramente. O tendremos que tomar medidas y tendremos que hablar con el señor monopoli para que le expulse de este instituto. O colegio, o escuela, o lo que sea. A la agresión a un menor. Lo he grabado, ¿eh? Lo he grabado, reportado por el foro. ¡Ven! Pero, a ver, ¿queréis dejar de agredir a los pobres, profesor? A ver, 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 chicos, paz. Paz en el reino del lujo, Boloría. Pero, y se van a ligar, pero ¿tú te crees esto normal, señor profesor? Esta chica es mía, esta chica es mía, esta chica es mía. Dios mía. A ver, ¿estamos lo que estamos o no, Adolfito? Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, si no, tú no te pongas a hacer bromas ahora que no estamos pa' bromas, ¿eh? Esto es muy serio, a ver. ¿Cómo te portes mal, te corto? A ver, esta es la llave de la biblioteca, ¿por qué me la has cogido? ¿Y qué hacían dentro de una habitación en la cual Bebeca estaba encerrado? ¿Eso, por qué? Que yo no sé nada de eso, ya lo he dicho. ¿Cómo que no? Salimos de la habitación y misteriosamente usted estaba durmiendo en los bancos de al lado de la clase. ¿Me puede explicar eso, por favor? Yo siempre doy vueltas por el instituto, el cardiólogo me ha mandado a caminar una hora a día y a día, entonces camino por el instituto y estuve descansando. ¿Y qué hacías en ese preciso instante en ese pasillo? Eso, explícate de manera lógica y que lo había normal. Pues estaba dando vueltas al instituto. ¡Apa! Oye, ¿es verdad que usted es cinturón negro? ¿Eh? ¿Cinturón negro en artes marciales? ¿Yo por qué? No sé, es un rumor que corre por la escuela. Es que no sé, puede ser que una persona que tiene técnicas especializadas en su cerebro, pues haya hecho cosas fatales como agredir a un alumno con la espalda y dejarlo inconsciente. Que yo no lo he agredido, pero con un niño, ¿cómo te atreves a hacer esa acusación? Yo no he acusado a nadie, yo solo digo que eres sospechoso. Llevo 32 años de docencia basado en el respeto y la convivencia. Ya, ya, llevas 32 años de docencia y 32 años con las mismas gafas, que son más feas que pegar los pales. Oye, 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 creo que ese niño tiene una duda para usted, señor profesor de historia. Es normal, es un mal profesor, nadie le quiere. Pero niño, si nunca te he dado clase. Oye, que se ha puesto las llaves en la espalda, pero profesor, ¿por qué se guarda las llaves en la espalda? ¿Y qué le pasa a este niño? Es tonto, es que es tonto, mi hermano es tonto. Oye, ¿qué hace? Yo creo que tiene el síndrome del reggaetón. Mira, el reggaetón es muy bonito para que lo goce. Oye, mamita, dale suave a la vallante. Ay, todas las tardes, por la noche, a ver quién te coge. Ole, uno, tres, cuatro, pim, pam. Bueno, estoy muy ocupado. ¿Qué queréis? Que nos acompañes. Ven por aquí, por favor. Sí, 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 es verdad, es verdad, espérate. Vamos a hablar primero con la secretaria, a ver si está el señor Monopoly. A ver, señor secretaria, urgentemente, ¿vale? Hágame caso. A ver, está ahí dentro el señor Monopoly, tenemos que hablar con él muy, muy urgentemente. Es sobre un tema de máxima agresía. No, no está dentro. Oye, que se va. No, no está dentro. Ah, ah, aparece el profesor, señora secretaria. No, ese profesor, ¿vale? Es el problema de este colegio. Ese profesor es un asesino. Y lo digo con prueba. Bueno, pues, déjame hablar cuando esté el señor director. Usted puede pasar, mientras no. ¿Pero cómo que no puedo pasar? No puede pasar. ¿Pero tú qué sabes, papá frita? ¿Pero cómo que papá frita? Era un papá frita. Venga, sí, 32 años y cambiaste de ropa. Que está más mal de moda que otra cosa. Venga, desactualizado. Llevo un look actual. Sí, actual, mi huevo. Venga. Tú, fuera. Aquí, profesor. Profesor, mira, un niño que se cueste dentro del baño. Corre. ¿Han secuestrado un niño dentro del baño? ¿Qué dice? Sí, mira, profesor, corre. Cone, cone, cone. Ahora, cierra, cierra. Ni se me ocurra salir de aquí ahora mismo. Tú, no, no, no. Te quedas aquí. Pero, ¿pero qué? Entrad, chicos, entrad. Pero, ¿pero qué demonios? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo, Charly? Interróbale. Pero, pero niños.